Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes a todos. Puertas abiertas para ingresar a nuestra casa siempre por Canal 13 a esta hora, como cada domingo, mucho para ver. Estamos en el living con distintas propuestas, luego Juan Pablo Guker con todo lo que tiene que ver construcción, exposiciones, novedosos materiales para que hagas tu casa. Y en esta casa comenzamos con los títulos y los tips de la moda invierno. Gracias por ver el video. Como siempre lo decimos, muchísimas gracias a toda la gente de Santa Fe, de la bota santafesina y a toda la gente de Entre Ríos, por cierto, por los mails, por los saludos, por la consecuencia, gracias a los esponsos que se integran en este mes de julio. Sabían que tiene cinco domingos, ¿no? Y cinco viernes. Esto sucede cada vez, cada tanto, cada tanto. Bueno, es así, estamos en plenas vacaciones, estamos saludando a todos los chicos, a todas las familias que están disfrutando, que están yendo, viniendo, almorzando, de sobremesa, pero ahora nos ponemos a la moda, desde el cabello a los pies. Comenzamos entonces, gracias a nuestra amiga del Salón de Peinados, desde hoy ha trabajado muy bien con este marrón cálido. Es un producto especial, como siempre digo, todo lo que viene ahora no daña para nada el cabello, da luminosidad porque es a base de óleos y no hiere el cuero cabelludo y además cubre perfectamente las canas. Rosana en las prendas ha elegido estas tres piezas que me encantan. Este es un tapadito tipo patchwork, porque fíjate, tiene encaje en esta parte, después tiene paño y los botones son totalmente distintos unos a otros. Ahí estamos, en blancos, en grises, tela tramada y además con bolsillos a los costados. Es práctico, es distinto. Vamos a dar una vueltita para que veas bien esos tapaditos que entallan, que marcan bien la silueta y que quedan muy, pero muy bien para llevarlo con este conjunto que me ha elegido también en gris y en negro. Dos piezas, porque digo, porque es el pantalón clásico en negro y esta remera que es un lujo. No es una billutería, es parte de la remera. Si se fijan, desde aquí viene colgando este accesorio. Es una remera tejida, de punto. Aquí también tenemos tachas. Este año seguimos con las tachas. Y la remera clásica. Tiene este aplique, que es como un nudo marinero. El pantalón, tiro al medio, en negro. Tiene cómodos también bolsillos laterales. Recto, con algo de expandex, el tipo chupín. Ahí están viendo ustedes. Para usar con botas como las llevo ahora, para estar bien contenida y para pasar este invierno de lo mejor posible. Muchísimas gracias a Rosana, entonces. Estas son las direcciones para que te luzcas en todos los talles. No solamente en el mío, porque dices, ay, porque eres más delgadita. Soy un 40, 42, según las prendas. Pero hay en todos los talles para que estés siempre a la moda. Hay que darse los gustos. Hay que estar siempre en el arte. Mis prendas son de Rosana 40. Talles del 38 al 60. Rosana 40, Belgrano 3628. Algo vital surge en cada estilo de Leti. En Maitex, con todas las tarjetas de Banco Nación, compras en 30 cuotas sin intereses y con 30% de descuento. Aprovecha el superplan 30 más 30. Especialidad del Indio Americano. Limpieza de acolchados de pluma y cortinados. Envíos a domicilio. Consultas 4 526 854. Y tu seingó 2219. Seguimos en nuestra casa compartiendo, como siempre lo hacemos por Canal 13, mucho para ver, mucho para contar, mucho para decir. Estamos tomando un cafecito ya con nuestro amigo el arquitecto Calcaño. ¿Cuál va a ser el tema de hoy antes de ir a la cocina? Muy claro, no lo tenemos, pero después lo contamos. Vamos a hablar un poquito de patrimonio, vamos a hablar un poquito de avance de la Iglesia La Salete. Bueno, ¿cómo no? Todo esto y mucho más. Uno nunca sabe. No. Bueno. Lo que salga. Vamos con Alvara, que sí sabe que va a ser lápiz, papel, todos preparados en casa, porque Alvara recorre el mundo también gastronómicamente hablando. Y esta vez le toca a México. Con este pastel de tres leches. Es un proceso, por eso le digo que presten atención. Con los ingredientes y el proceso que indica Albana Coraza, que es así. Práctica, ejecutiva, rápida para hacer las cosas. Nos vamos a la cocina. Albana, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen domingo para todos. ¿Qué tal, Adriana? Acá estamos en Cocina Nueva. Muchísimas gracias, Guillermo David. Se hizo realidad. Estoy en la cocina, en la cocina de nuestra casa. Feliz, feliz. Muy bonita, como verán. Estoy chucha. Bueno, vamos a hacer un postre para festejar la cocina nueva. Una torta muy, muy sustanciosa. Rica, fácil de hacer. Y ahora que los chicos están de vacaciones, es un postre ideal. ¿Por qué? Porque además de ser fácil, es muy nutritivo. Es una torta que tiene sus orígenes en México. Es un postre muy conocido en México. Se llama, ellos le dicen pastel, y nosotros le vamos a decir torta de tres leches. La torta de tres leches. Vamos a partir de un bizcochuelo. Nosotros lo hemos hecho muchas veces, pero con el bizcochuelo siempre hay dudas alrededor. Entonces vamos a hacer de nuevo un bizcochuelo para que ustedes aprendan a hacer un buen bizcochuelo. Obviamente huevos. Yo para este caso voy a ocupar cuatro huevos. Siempre, por cada huevo, vamos a usar 30 gramos de azúcar y 30 gramos de harina. Yo acá ya tengo pesados 100 gramos de azúcar. Azúcar común. Voy a batir con la batidora hasta llegar a un punto que nosotros denominamos punto letra, punto cinta. Que yo les voy a mostrar bien. Cuando ustedes levantan la batidora y les forma dibujitos, ese es el punto en que nosotros decimos llegó al punto letra o punto cinta. Y acá llegamos al punto deseado. Fíjense, primero cómo aumentó el volumen de los huevos. Bien. Ahora va a ser el momento de que le incorporemos a harina. Dijimos que eran 120 gramos. Cernidor. Y la vamos a pasar por el tamiz, por el cernidor. Como son pocos huevos, yo voy a incorporar todo junto. Si fueran más huevos, lo hago en dos partes. Importante cernir. Es más, si lo hacen dos o tres veces a esto de cernir, de pasar la harina por el cernidor, mejor aún. El bizcochuelo, cuanto más aire tiene, mejor. Incorporo. Y ahora, espátula. Movimientos envolventes. Voy a mezclar lo suficiente como para que quede todo incorporado. No sobrebatan, porque tampoco es bueno para el bizcochuelo. Yo acá tengo un molde que previamente enmantequé y enhariné. Y ahí, si pueden ver, fíjense que es una pompa esto. Miren, ahí. Me voy al horno, 180 grados, y les cuento cómo sigue la receta. Mientras se hornea el bizcochuelo, les voy a contar cuál es el otro paso que tenemos que hacer para hacer este pastel de tres leches y por qué este nombre. Vamos a colocar igual cantidad. Usen la medida de la latita de leche condensada para colocar una medida de leche condensada. Con esa misma latita van a medir una medida de crema de leche. Voy con la leche. Obviamente, azúcar esto no lleva porque la leche condensada va a aportar sabor. Mientras esto se calienta, voy a ir buscando mi bizcochuelo. Una vez que se calentó la preparación, la apago, la saco del fuego y voy a empezar a embeberla. Fíjense cómo va a absorber. Y ahora lo vamos a desmoldar en su casa. Señora, lo ideal, lo lleva a la heladera un par de horitas y luego lo desmolda. Plato, torta y desmolda. Así, nada más, crema de leche, yo en este caso, vamos a decorarlo. Ahí, vamos acá. Unas frutillas, kiwis. Y tenemos nuestra torta terminada. Fácil, rica, nutritiva, sabrosa. Además, seguro tienen todo en casa. Lo único que les creo que les pueda faltar es la leche condensada. Pero no dejen de hacerla porque realmente vale la pena, en especial para los chicos. Les estamos dando leche, les estamos dando fruta y algo dulce que les gustan. Nos vemos el próximo programa con otra sugerencia fácil y rica. Y alguna sugerencia para que festejen el Día del Amigo. Nos vemos el próximo domingo. Vení a formar parte de la red de capacitación gastronómica más grande de Latinoamérica. Porque te gusta cocinar o porque querés ser un profesional de la cocina. Higa te espera. FIGAM comunica la apertura de su nueva sucursal de cortes envasados al vacío. FIGAM, carnes porcinas magras. Aristoblio Ruperto Godoy, a Metro del Puente Negro. Muchísimas gracias, Albana. Como siempre, paseando por el mundo con distintas comidas. Esta vez México. Los otros días hizo musakás griega. Salió riquísimo. Ya, ya lo se dice. Así que bueno, después le pidieron otra vez la receta de Baña Cauda. Es una receta que reiteran en pedidos en esta zona. Y más aún, ya que tenemos el invierno instalado en Santa Fe de la Vera Cruz. Sí, te necesitas en Baña Cauda endovenosa. Claro, container, para tener mucha defensa y mucha fuerza. A propósito, un beso grande a todos los que están medio pachuchos y nos están viendo en cama. Que se pongan muy bien con defensas. Hay que pasar julio. Estamos en vacaciones. Estamos con nuestro amigo, el arquitecto Calcaño, para hablar de cosas interesantes de nuestra ciudad de Santa Fe y de la zona como es el patrimonio histórico, la puesta en valor de distintos edificios. Sí. Mirá, Adriana, esto obliga a decirlo. Es toda una temática donde hay especialistas altamente calificados para hablar del tema. Uno, no es que toca de oído, nos hemos criado dentro de un ambiente donde siempre existió la temática de preservación patrimonial. Nuestra facultad, con el Colegio de Arquitectos, hizo un libro excelente de relevamiento histórico y de patrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, dijiste facultad. Sí. ¿Y tus alumnos hablan de este tema o te preguntan, profe, tal edificio? No. ¿No? ¿No hablan de lo antiguo, si lo ven mal o si lo van a mejorar? ¿No tienen ese tipo de preguntas? No, pero no hablan mis alumnos porque es muy bueno lo que acabas de abrir, la puerta que acabas de abrir. Mis alumnos directos, no. No, si uno no toca la temática, salvo cuando salen a dibujar, porque la materia que yo doy a la facultad es la famosa Morfología 1, que es la de los nenitos que hemos sido dibujando en la vereda. Al ver situaciones patrimoniales o casas con cierto valor a distintas casas de un valor más plano, salta la pregunta. Claro. Obviamente que en las otras cátedras, históricas sobre todo, históricas me refiero a las de historia, y además cuando la Comisión Actual de Patrimonio a nivel municipal tiene que tener o darte el aval ante la construcción nueva de situaciones donde siendo esto hay que preservarlo, ahí empieza todo un diálogo y obviamente diálogo y discusión donde hay cosas en las cuales no se está de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, otras que me parecen válidas. Fuera del programa, digamos, entre bambarinas, hablábamos con otras personas de aquí adentro. Mario, que es muy curioso en el tema. Mucho. Sí. Mucha curiosidad. Nos decía lo siguiente, o sea, ¿qué pasa con la Iglesia de la Salet? La Iglesia de la Salet la dejamos picando, es otra cosa. Pero Mario también preguntaba lo siguiente. Lo de la Iglesia de la Salet, perdón, es porque un televidente nos mandó un mail a info arroba creavisionestudio.com.ar que ustedes pueden hacer también para que hablemos del estilo, la construcción y demás. Yo te puedo decir, el estilo es neogótico, es hormigón puro y demás, pero lo grandilocuente de la Iglesia de la Salet es que el hijo de la persona interviniente, que es el arquitecto Osvaldo Mansur, es el que debería estar indicado y sentadito acá diciendo bien todo, porque realmente necesito recabar información. Bueno, vamos a hablar con él. Por eso lo vamos a invitar, pero volviendo a la otra temática, Mario, nos planteábamos que si bien esta comisión con el mejor de los criterios, pero no quiere decir que sea lo criterioso válido para todas las cosas, esto ya es personal. Obligan, entre comillas obligan, pero sí, se trata de preservar tal fachada y atrás de pronto levantan un edificio donde ese edificio por cierta característica impronta, ti, 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 esta fachada pasa a ser, hubiera sido, mejor dicho, preferible que la tiremos abajo o al revés. El criterio está en donde se apunta el control de lo que genera una impronta de tanto peso y ahí está el problema, ¿quién de la gente en general del mundo puede ser considerada criteriosa? Claro, porque yo lo que estoy viendo ahora, y ahora dijiste la palabra mundo, es que hay mucha diversidad, hay mucha mezcla. Sí, pero se puede mezclar bien y que no moleste y se puede mezclar, como vos decís, hiriendo un patrimonio. Porque tiene ya que ver con la famosa contaminación, ¿qué es contaminar? ¿Qué queremos hacer? ¿Una ciudad museo? ¿Qué queremos hacer? ¿Una ciudad que dialogue? ¿Qué queremos hacer construcción? Es que la agresión pasa porque como es nuevo, modernoso, mal llamado, por supuesto, porque es lo moderno que es. Entonces abrimos una discusión muy amplia y el punto es muy simple, como fumar y no fumar, lamentablemente, se puede convivir. El tema es que las decisiones, como en todo ámbito, desde qué manos criteriosas están. Porque he visto las cosas legisladas más feas, como las cosas no legisladas más lindas, y de última, nada es garantía de nada, sino esa delgada línea de buen criterio y sentido común. Muy bueno. Pero es un tema muy, muy, no es complejo, ¿eh? No, pero se entendió lo que explicaste. Es muy difícil decir en dos minutos. Yo que vos me recibo de arquitecto. No va a decir que vuelva a rendir la tesis. Lo que explicaste es entendible porque es lo que tratamos de hacer desde nuestra casa, ¿no? Dar un pantallazo de ciertas cosas y decir por qué estamos preocupados y cómo nos ocupamos. Y si nos mandas sugerencias, como el caso de la sala, con mucho gusto, vamos a la persona indicada. Porque hay que entender esto, los especialistas y que nadie sea susceptiblemente ofendido. Claro. Estamos en un ámbito para charlar con todos, no en un ámbito muy específico, muy académico, porque en este momento no estamos dando un mensaje para ellos. Entonces tendríamos que, si no, hacer un debate muy específico en un aula magna y hablar ya prácticamente dentro de una nueva visión de Congreso. Acá estamos hablando para mí, para mi madre, para vos, para mi padre. Bueno, está bien. Contéstamelo cortito porque no tengo más tiempo. No sé si me va a escuchar. Vamos a hablar de la Tour Eiffel porque estamos próximos al 14 de julio en la Revolución Francesa, fiesta en Francia. Y desde allí hay luces, siempre hay shows, todo pasa ahí. ¿Te gusta? Es muy, no muy linda. Es algo que te pega una piña porque donde estés en París te la ves. Y no es que te pegue una piña porque como es grande se ve. Claro, y pensar que los franceses hicieron un lírio porque decían ese hierro retorcido en el medio de París. Es muy, muy, muy buena para contar. Y lo vamos a contar por eso. Sí, lo que tiene de excelente es la magnitud y la excelencia de construcción. Sí, sí, una finesa, ¿no? No, y adentro, interno. Es como una lady ahí. No es que se ve por grande, se ve por bella. Por gusto, sí. Sí, sí, sí. ¿Tomamos un cafecito? Por favor. Nuevo promo rico desayuno. Ingresá, fecha y hora de tu envase de Malta el Pocillo, café Besone o cappuccino Besone. Enviálo a nuestra página web o bien llamando al 0800 10 999 7426 o bien enviando un mensaje de texto. Premios instantáneos de 500 pesos. Un premio mensual de 15.000 pesos. Premio final, un auto cero kilómetro. Participá y ganá con Besone. Conozca diseño y calidad en amoblamientos de cocinas. Guillermo David Amoblamientos, JJ Paso 3325, Santa Fe. Nuevo Fiat en línea, en Palm Motors, concesionario oficial Fiat, Paraná y Santa Fe. Sergio Sótico presenta, calor flat, calefacción de bajo consumo, ideal hogar, oficinas, calor seguro, bajo consumo. Sergio Sótico. Sioa, doctor Lucas Andrioli, doctor Martín Andrioli, oftalmología con tecnología de avanzada, Suipacha 2627.